habíamos dicho, pero uno tiende a abandonar un tanto, me aculpo, para ver la reacción de más personas y es el tema de los combustibles y su fórmula de aplicación para establecer los precios, la fórmula que se aplica para el Estado establecer los precios en la República Dominicana. Entonces Ana Degas realiza asamblea por primera vez en San Francisco de Macorís y qué bueno que el sector, quien vende a los consumidores finales el combustible, estén preocupados por esto, porque es parte de la carga que tenemos como consumidores, aparte de una energía cara, de un Edenorte irreverente y unas reglas que solamente es para ellos, abusando del uso de las reglas, asimismo también se abusa con el uso de los combustibles. La tarde de ayer el presidente de Ana Degas, el licenciado Arnulfo Rivas, encabezó la primera asamblea realizada en San Francisco de Macorís, en vista de tomar decisiones y acciones ante los reclamos que han venido realizando. Dice que buscan regularizar el precio de los combustibles y frenar la mafia existente en el contrabando de combustible en mercados paralelos a sus estaciones. Esto es bien fuerte. Mafia existentes en el contrabando de combustible en mercados paralelos a sus estaciones. Y también que ellos exigen que se les permita, de acuerdo a lo que ellos desean del ministro de Industria y Comercio, vender GLP y otros carburantes bajo el mismo techo. Vamos a escuchar las declaraciones y luego venimos con comentarios. Escuchemos. A la alta espera de Ana Degas del Consejo Directivo para que tomar decisiones y acciones con relación a los reclamos que hemos venido encaminando por espacios de dos años y medio frente al Ministerio de Industria y Comercio, reuniones tratando de buscar un equilibrio en el sector de los combustibles. Con el tema de los combustibles ilegales, irregulares, la mafia que hay operando en un mercado paralelo a nuestras estaciones y que se están llevando por ahí los ingresos por impuestos que percibe el propio gobierno. Y se están llevando los volúmenes de venta de las estaciones. Y esos son de los temas que se trabajaron con Industria y Comercio. La no permisividad de vender GLP en nuestras estaciones cuando hemos harto demostrado y le hemos entregado al Ministerio las resoluciones y requisitos para poder operar de forma dual esos combustibles, tanto líquidos como gas bajo un mismo techo. El tema de la propagación de estaciones ilegales, irregulares, que se han duplicado en el país y que han repartido el pastel entre más y que forman parte de que se nos han llevado los volúmenes y que encadenada a esos tres aspectos se han llevado la operatividad, la rentabilidad de las estaciones y que son de los temas trabajados con Industria y Comercio. Y que después de haberse obtenido por espacio dos años y medio, como decía al principio, reuniones con ellas puntuales y con un equipo económico, inclusive con asesores económicos del gobierno, estamos en un limbo en este momento. Y se añadió, precisamente en el mes de febrero, la Ley 1719 sobre el Comercio Ilícito, ya ley promulgada, donde tiene aspectos que coartan el libre comercio y la libertad de empresa y el sector detallista lo hunde más de lo que en este momento estamos. O sea, esos puntos fueron trabajados en una reunión con los miembros del Ministerio de Comercio y que el día 20 de febrero en su asamblea dictaminó acudir en masa al Palacio. Todos los miembros de allá, donde allá fuimos al Palacio, fuimos recibidos por el Ministro Gustavo Montalvo, quien derivó en cinco reuniones que hicimos en el Palacio en aras de tratar estos temas que el presidente ordenó porque así no los hizo saber que fue por impulsión del presidente y que tampoco se ha llegado a ninguna conclusión porque el gobierno no tiene la voluntad para darle el frente y terminar con la mafia porque hay manos negras por encima que impiden que el gobierno tome las decisiones. O sea que en el Ministerio de Industria y Comercio tenemos un ministro que es la parte facial, pero tenemos un ministro que es el ejecutor, que es el que está estrujando el sector, acabando con el sector, emitiendo, son muy diligentes para emitir resoluciones de cobro antojadiza y atropellante, pero no para ordenar el mercado tal y como las propuestas que fueron aprobadas por ellos y que fueron consensuadas y hasta la fecha estamos en el límite. Ana Degas decidió en una reunión de acuerdo a lo que la Asamblea acordó iniciar un movimiento de acciones tendentes a hacernos sentir y hacerle ver a esta sociedad y estremecerla de los grandes males que hemos venido denunciando. Y hoy en San Francisco de Macorí, en esta tierra del nordeste, hacha de guerra de Ana Degas, estamos realizando la primera revolución en ese sentido y ya se tomaron decisiones con relación a eso y que iniciaremos en los próximos días conjuntamente con la Federación Dominicana de Comerciantes que se ha unido y no hemos unido conmutativamente esas dos instituciones. ¿Cuáles son las decisiones? Bueno, hay un sinnúmero de acciones que se van a tomar y dentro de ellas hay, ellos habían anunciado ya paro porque tienen problemas con el Comité Nacional del Salario, la clasificación a la que se le ha sometido y nosotros por igual, y nosotros con los temas de nosotros, de los combustibles. Entonces, unidos a ellos ya definiremos en esta semana que viene las acciones que vamos a hacer en conjunto con esa Federación Dominicana de Comerciales. Y aquí tenemos un documento muy explícito que se lo queremos entregar a ustedes y a las demás reuniones que continuaremos realizando semanalmente en las diferentes regiones en aras de hacernos sentir y culminar, después que tengamos todas las regiones visitadas con un encuentro nacional para ir hasta el Palacio, llegar nuevamente allá y decirle al Presidente que lo que ordenó para que se le buscara solución está en un limbo peor que el que estaba. Hay algo que es recurrente y mucha gente se ha reunido con el Presidente pero terminan al final con que no se está cumpliendo con lo que se acuerda con el Presidente. Es común, no es algo nuevo, porque ese grupo que gobierna no está interesado en reemplantearle a la sociedad y que de una vez y por todas, aparte del diciembre que nos dieron con dos o tres semanas de combustibles bajitos, que de una vez y por todas, este Estado deje de tener esa liquidez por ese concepto que aparte de que paga por lo que se planificó ese tipo de pago o de cobro a través del combustible para pagar deuda, aparte de que se paga, da para que la denuncia que ellos tienen ahí del consultor jurídico, de la propia entidad que dice tener una mafia paralela de trasiego de combustible fuera de los que están autorizados a ser los vendedores, no les interesa dejar de percibir o de tener ese sistema de renta para particulares engrampados en el poder. Y nosotros pagando la cuava y de un ilusionismo verbal a partir de la declaratoria de que el país es un país de clase media por el propio presidente es una provocación más del Estado Dominicano. y ojalá que este grupo, este sector culmine en favor de que haya transparencia en el manejo de la venta de los combustibles y que frenen la cantidad de estaciones que se están abriendo en todo el territorio nacional después que pasó del castillo por ahí que tiene en el gobierno a la tía, a la hermana, al vecino, a la trabajadora, ¿tú lo viste? Sí, sí, sí. Ese muchacho, muy apuesto, habla muy bien, fue arrasando que entró y salió que cuando uno vino a despertar, el que camina, sale a Santiago, sale a la capital, se puede dar cuenta la cantidad de estaciones nuevas que usted no se imaginaba que estaban en construcción. Pero lo grave de esto, Francis, es lo que dice el presidente Diana Vega, licenciado Anulfo Rivas, que el jurídico de industria y comercio que se llama César Áviles, el consultor jurídico, todas las solicitudes de estaciones nuevas. Él, dice él, dice él, es el que tiene la mafia de combustible, oye eso, Francis, el consultor jurídico de industria y comercio, César Áviles, es el que tiene la mafia del combustible. Para que ustedes tengan una idea, el país importa de combustible casi 4 mil millones de dólares. Si usted lo multiplica por la tasa, son casi 200 mil millones de pesos todos los años. Con un uno, con medio punto. Óyeme. Es más, con cero punto uno. Y este hombre, de acuerdo a la denuncia que hace el presidente Diana Vega, tiene una mafia dirigida desde el mismo Ministerio de Industria y Comercio. Grave. Eso es gravísimo. Y, en enero, que el petróleo estaba a 59 y algo de pesos, el combustible estaba, el que usted y yo compramos, 40 pesos más barato. Hoy, está a 40 pesos más caro, y apenas el barril de petróleo ha aumentado un dólar con 25 centavos de dólar. Un robo. Y un barril de petróleo da 50 galones de combustible. Pero peor aún. Entonces, es un robo Pero peor aún, lantesco lo que tiene. En ese punto que tú estableces, peor aún, es que nosotros no estamos refinando nada. En este país, la refinería no está operando. Hace tiempo. Aquí no llega petróleo en barril. Aquí lo que llega es el producto terminado. Hay una mafia también en el comercio. Claro. Entonces, nosotros, como ciudadanos encantados que estamos, porque estamos todos encantados y aplaudiendo. Y somos clase media, dijo el presidente. Entonces, trata de mafia, Francis. Donde quiera, uno se mueva. Es un negocio rentista. Rentista para el que está relacionado en esos círculos. Y ciertamente, el negocio regulado, que estas personas son los que los representan, tienen un beneficio, un 15%. Algo así. Que si hay algún dueño de estación que pueda llamarnos y darnos la orientación, lo agradeceremos. pero tengo entendido que tienen un 15%. Obviamente, que el problema de ellos está, primero, en la cantidad de permisos que se ha dado de forma irregular por lo mismo jurídico de ahí, de industria y comercio. Porque no ha habido freno. Y después le tiran la cuava a los ayuntamientos, que son los que deben dar los permisos de uso de suelo, no de operar. Siempre hemos tenido esa confusión. Ah, que el ayuntamiento autorizó una planta en tal sitio. El ayuntamiento solamente puede dar autorización a uso de suelo. Y el uso de suelo quiere decir que si usted está en un territorio, territorio, donde lo que hay es viviendas, no industrias, ayuntamientos, regidores, tenga un poquito de razonamiento, que hemos tenido esa discusión siempre, el uso de suelo es para transformar, o si está en un área agrícola, es para transformar que el área agrícola se va a dejar de producir para instalar una planta ahí. Los criterios, yo el lunes enseñé lo que era el reglamento de acá, de San Francisco de Macorio. De lo que yo estoy en desacuerdo con ellos, porque ellos deben hacer ese reclamo y esa defensa, porque ellos sí conocen cuál es el negocio y por qué se está cobrando eso. Lo que yo estoy en desacuerdo con ellos es que aparte de todas las estaciones que han instalado en este país, de gas y de GLP, de gas y de combustible normal, es que también se les permita a las estaciones existentes tener un tanque de gas para vender gas integrado, porque entonces esto sería una bomba de tiempo. Totalmente, totalmente. Pagino, espacio ya para poner las estaciones. La rentabilidad de ellos también está en el piso. Lo grave es que este país se administre como una mafia. Mafia por donde quiera. En el asunto de la energía. Ahí es que grande el asunto, ahí es que grande el asunto, por todos los recursos que maneja. Mafia en el combustible. Mafia por todos lados, que uno no encuentra ni qué hacer. ¿Dónde? Habrá que salir con la lámpara de Aladino buscando un hombre justo, buscando un funcionario justo, buscando un administrador de los bienes del Estado justo, equitativo para todo. Donde quiera hay dinero, una mafia. Qué lamentable. Y de enero hacia acá, 40 pesos más al galón de la gasolina. Sin embargo, el precio del petróleo se ha mantenido prácticamente igual. Y nosotros no estamos refinando nada aquí. Sinceramente, debemos de ponernos en esto y exigir donde sea necesario que se administren bien los bienes del Estado. Bueno, gracias, Fulvio. Amables televidentes, saludar a Rosanna López del Aguacate, esa comunidad pujante que nos saluda temprano. Buenos días, saludos a todos. Felicítenme a mi hijo Alexander que está de fiesta de cumpleaños mañana sábado. Alexander, que seas un niño y un hombre de bien. Felicidades de parte de nuestro equipo de mañana y muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias, Rosanna. Manténgase ahí y en breve volvemos pronto con las noticias de Vladimir Paula. Esto es de mañana. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. La verdad que este país y ayer Manuel Sánchez, exfiscal de aquí, conversábamos en el palacio y me dio hijo pero ¿y esta provocación que esta gente tiene? La gente que está en el Estado digo es la mejor descripción que se puede hacer de lo que el país está viendo y viviendo. Es una provocación constante, a todos se le está poniendo la mano y se le está dando un matiz de poder a esos sellos de poder que tienen. Como si no existiera frenos contra quien está en el poder y uno de los aspectos fundamentales del Estado social, democrático y de derecho es que haya el respeto mutuo y que el Estado el que está gobernando respete las reglas y no intentar hacer lo que le venga en gana cuando lo quieren hacer porque ya precisamente gracias a Dios desde la revolucionaria constitución del 10 a la fecha se formaron los organismos necesarios para garantizar ese Estado social, democrático y de derecho y todo lo que han hecho desde la ley que yo la critiqué se están viendo los resultados que hoy el tribunal lo está declarando artículo por artículo inconstitucional vamos a saludar a un amable televidente que nos llama a esta hora buenos días buenos días se cayó se cayó ya menos que es importante su llamada pues Fulvio decía ese amigo Manuel que es una provocación constante entonces yo traje a mi eso sucede Francis cuando se está borracho de poder entonces el profesor Juan Bosch advertía que el Estado no puede mantener un Estado de agitación porque eso produce reacción y un efecto pero aquí hay una mezclatura extraña en la sociedad política partidaria porque hay muchos beneficiarios beneficiarios de etapas de la política beneficiarios del momento político que se adhieren a conceptos y pensamientos que son más que beneficiosos destructivos de la institucionalidad porque el que escuchó al organizador del Estado más importante que tenemos Ventura Camejo que es el responsable de la administración del Estado oiga porque hay en la ley y en lo que hace Camejo es el que organiza y vigila la administración pública porque ese es el encargado de recursos humanos del país la ley 247 establece el poder ejecutivo la 107 establece la relación entre ciudadano y el Estado y el Estado y ciudadano y entre servidores y servidores y esto nos llama poderosamente la atención cuando Ventura Camejo pide por encima de que hay una limitante constitucional de que Danilo sea visto en una primaria en su partido simplemente Francis en este caso se da algo subgénero tú tienes una constitución que para ellos no es la carta magna para perseguir los objetivos personales es una cosa para interpretarla y no tienen calidad ni capacidad de interpretación porque la ley es la ley y la interpretación en el artículo 174 te lo dice claro la constitución el simple hecho de atreverse ya profana la solemnidad y la magnitud de lo que representa la carta magna entonces le faltan el respeto estamos viviendo una agitación como decía Juan Bosch exactamente y una provocación como dice Manuel Sánchez constante tú une a eso el estado de derecho que se viola constantemente desde el poder ejecutivo a cada ciudadano dominicano y tú vislumbra también las violaciones constantes a la carta magna tú estás hablando de un país en turbulencia democrática no tiene paz democrática y ese es el peligro que nos encaminemos a una dictadura moderna una dictadura moderna que ate los poderes a circunstancias personales bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir vamos a ver qué nos trae hola qué tal hermanos del alma hola Fulvio cómo estás desesperado esperándote porque hoy es viernes también te lo recuerdo 21 años de la muerte de José Francisco Peñagón así es el líder del partido revolucionario dominicano caramba cuántas cosas cambiaron luego de su muerte pero bueno ideas políticas que difieren de sus pensamientos de sus ideales bien miren vamos a las noticias y Francis antes de comenzar aquí presenta hermano a Dios la gracia ¿cómo te amanece Francis? gracias a Dios bien ¿y a ti? bien gracias a Dios bien Francis el cuerpo como que comienza a adaptarse ya el viernes no entiendo ¿cómo es? ¿cómo es? el cuerpo a partir del viernes ya como que comienza a asumir otra postura otro tipo de actitud así es más relajado pero así es no podemos olvidarnos de nuestros compromisos sociales claro permanecer ¿verdad? activo siempre lo terminan más temprano parece tú así es así es miren vamos inmediatamente entonces ¿verdad? algunas noticias en este viernes de las más interesantes en el día de ayer un grupo de hombres y mujeres procedentes desde la comunidad de Matalarga y Huiza se apostaron en se apostaron allá en el puente que fue construido en esa localidad en Estanzuela para exigir en esta ocasión para exigir el el arreglo de sus calles de sus caminos principalmente que se encuentran intransitables señores intransitables le hicieron el puente pero la calle no sirve y ellos hacen un llamado adelante llamar a las autoridades de nuestro pueblo que acudan a nuestra comunidad con lo que es la construcción de la calle de Estanzuela abajo el cual no la han dejado en el olvido tenemos un puente construido pero la calle no la dejaron estamos llamando a las autoridades a que resuelvan pero ya de inmediato la calle de Estanzuela abajo estamos hoy presentes aquí en este puente porque nunca en la vida habíamos visto un puente sin carretera donde se construye un puente adelante y la carretera se deje de construir necesitamos que se construya esta carretera necesitamos que termine el agueducto y también necesitamos luz 24 horas para toda esta zona de no las autoridades no atendernos a nuestros llamados se tomarán decisiones más fuertes porque ya no aguantan más esta es una zona agrícola señores una zona donde se produce mucho cacao mucho café muchos rubros y es lo que ellos dicen entonces hacen el puente pero y la calle para cuando ahí está intransitable señores miren los niños miren los niños imagínense ustedes el camino está un poco así bien en la calle porque no ha llovido pero cuando llueve no hay quien cruce por ahí es terrible miren ayer fue condenada aquí en San Francisco de Macorís a 20 años la mujer acusada de haber matado a su pareja en Castillo así que ahí está Ana Stephanie Luna quien le quitó la vida de una puñalada a su pareja sentimental un hecho registrado en Castillo el tribunal en el fallo emitido este jueves declaró culpable a la imputada por homicidio voluntario hecho previsto en los artículos 295 y 304 del código penal dominicano en perjuicio de Wanderson Enríquez ahí está escuchemos que él me maltrataba mucho y que su madre sabe más que nadie todo lo que él me hacía que ella dice ser cristiana pero yo no sé cómo un cristiano puede mentir tanto ¿te sientes arrepentida en este momento? sí yo me siento arrepentida claro está porque esa no era mi intención pero ya lo que está hecho está hecho se determinó que real y efectivamente la imputada había cometido los hechos se condenó a una pena de prisión de 20 años estamos conformes con la decisión aún la ministerio público pedir 30 fue condenada a 20 años estamos conformes me siento un poco conforme porque estoy viendo que se va a hacer justicia este pusieron 20 años yo espero que a los dos imputados también del caso de Kelvin José Santo mi otro hijo también se haga justicia aunque por los años que le echen nunca yo voy a volver a tener mis hijos nunca lo voy a recuperar pero por lo menos no voy a tener la conciencia y voy a tener un ching de paz y de tranquilidad están los familiares también del joven caramba quien fue ultimado repito de una estocada su madre principalmente expresando su satisfacción ante la condena contra Stephanie Luna da por la muerte de una apuñalada a Juan Anderson Enrique Juan Anderson Enrique ahí está señores increíble bueno miren vamos entonces a Villarriba donde por allá fue apresado conducido hacia el destacamento de Villarriba Robinson Polanco Ligiano de 35 años así que residente en el sector Haití Bonito del distrito municipal de Las Taranas por el hecho de este agredir de maltratar de golpear físicamente a María Isabel Piña de 19 años una doméstica así que esta mujer señores increíble presenta cuatro meses de embarazo cuatro semanas mejor dicho de embarazo bueno un mes y presenta golpes las celaciones en la boca en diversas partes del cuerpo que este hombre se la propinó según indica la policía llegó verdad rompió ventana cristal la residencia donde ella vive y la maltrató la señora María Ligiano así que ahí está señores así que increíble María Isabel Piña de 19 años golpeada por este hombre que fue apresado debido a lo que cometió contra esa mujer de Villarriba pasamos nos mantenemos ahí también porque por allá fueron apresados fue apresado por miembros de la policía preventiva de esa unidad adjunta José Daniel Brito Paulino así que residente aquí repito en San Francisco de Macorís según los reportes y Cristian de los Santos el señor cielo así le llaman residente en el sector Ugamba también de esta ciudad perseguidos fueron ellos conjuntamente con un tal Juan Carlos prófugo intentaron penetrar a un colmado un centro cervecero y ubicado en la carretera Nagua San Francisco de Macorís en el paraje El Bombillo quienes rompieron una oreja de la puerta enrollable de la delantera del colmado centro cervecero y cortaron los cables de la cámara de seguridad y del colmado los hermanos rompieron el candado de la puerta ocupándole al primero de los detenidos la motocicleta marca X1000 así que también se le ocupó según la policía un celular Galaxy 6 vamos a ver esta información adelante ¿qué fue lo que pasó? no que estaba cosechando al señor Cherry que estaba robando la finca del señor Moreno y anoche yo lo sorprendí en la finca con los plátanos entonces hoy volvió a buscar los plátanos y allá le echamos mano dice que te dio un golpe así anoche cuando yo lo sorprendí cuando prendí la luz para ver a dónde estaba para echar el hermano me dio una pedra y me cortó ahí ¿de dónde él? de la isleta el señor Cherry ¿Che? sí es un ladrón un ladrón fino tiene la comunidad cansada y todo el mundo hay visto ya ni la familia quiere saber de él tiene el fallado y todo el mundo hay visto acá ¿la finca de qué? de una finca de una finca de una finca imágenes de este hombre que fue apresado en una finca en la comunidad de la isleta ese es el Cherry así que por allá fue apresado repito en una finca ya ustedes ven las imágenes y declaraciones de el propietario ¿verdad? de esta finca quien dice cómo ocurrió todo así que ahí está el momento caramba y este señor de 62 años increíble lo encontraron en esta finca de por Dios cómo va a ser que ese señor se prestó para cometer ese acto ese hecho con telecaramba de por Dios miren para finalizar en el ámbito nacional en el ámbito perdón internacional el expresidente de Brasil se entregó a la policía acusado de corrupción así que el expresidente de Brasil Michel Temer que enfrenta acusaciones de corrupción se entregó la tarde de ayer en la sede de la policía federal de Sao Paulo un día después de que la justicia decidiera que debía volver a prisión de forma preventiva ahí vemos las imágenes de la entrega del expresidente de Brasil Michel Temer señor gracias Vlad por esa nota musical al final feliz fin de semana Vlad espero que la sociedad pueda entender cómo todas estas situaciones del país influyen en las capas bajas medias y altas de la sociedad y vemos que los problemas de otros no son o sean similares pero señores que dolor ver una una persona que llora y defiende los derechos de sus hijos muertos la señora la señora recibió la condena de 20 años por el hijo que esta joven mató pero también al final pide justicia por su otro hijo que fue también si y una señora joven todavía y sus dos hijos muertos y en la forma que lo y en la forma que lo y en los dos están en justicia si los dos ya obtuvo por uno y pide entonces ahora por el otro que pena entonces hay que ver que pasa con nosotros y pedirle a Dios que nos libre del mal que a otro le suceda bueno aquí en San Francisco Macorís protestan en Estanzuela y en Huiza por la terminación de la calle en pleno siglo XXI protestando por una callecita también esa es la zona que no tiene agua que se une a Madeja que se une a los espinos la que se une a Santa Ana que se une a todos estos sectores que no tienen agua y este caso sin carretera estos lugares Francis son sumamente productivos cercano al pueblo de San Francisco de Macorís protegen ahí la montaña con todas las plantaciones de cacao que tienen y son altamente productivos altamente ahora yo si estoy seguro que donde hay una villa de un funcionario ahí hay una calle asfaltada para llegar a esa villa eso si yo estoy seguro allá arriba que donde hay una villa ahí la pavimentan como pero estos caminos vecinales estos caminos de alta productividad agrícola están dañados y ahí están ellos protestando de una manera pacífica como lo han sabido haciendo tienen tienen años y años protestando años y años por el agua por la luz 24 horas y ahora también por la carretera que usted la vea así pero si está lloviendo eso es intransitable totalmente hacen hacen misas hacen rezos hacen veladas hacen mechonadas hacen fogatas han hecho de todo han visitado todas las autoridades y nadie le ha hecho caso vean que camino miren miren que camino de ahí hay que sacar el cacao y todos los demás frutos eso es simplemente penoso bueno y en Brasil sigue teniendo efecto el proceso de judialización de las corrupciones tanto de Odebrecht Lava Jato y todo lo demás y son presidentes los que caen claro y Temer que fue quien sustituyera de una jugada y el cuarto presidente de ese tipo de jugada desde desmontar a Dilma Rousseff que no tenía ningún tipo de ni se le ha conocido ni se le ha conocido ningún tipo de como dicen de corrupción está fuera concluyó su mandato hay un nuevo presidente este que la había sustituido como cuarto presidente repito del grupo que ha sido presidente de ese partido en esas mismas condiciones estratégicamente son unos expertos parece ser en conseguir hegemonías así es pero son efímeros si totalmente porque terminan y míralo ahí Michel Temer que tiene o estuvo implicado en grandes escándalos en Brasil fue presidente de Brasil en la forma que les cuento pero hoy está siendo procesado y el fiscal general ha entendido que debe de ser recluido para que pueda cumplir hasta tanto se concluyan las investigaciones es decir que es una prisión preventiva a él lo habían liberado aún estando en investigación y por temor a si entonces ven acá tenemos aquí algo que para ti tiene que estar en prisión preventiva en Brasil no juega en Francia el peligro de fuga es evidente ahí la justicia funciona igual que en Perú de cuatro presidentes hay uno muerto que él mismo se pegó un balazo lamentablemente pero hay tres presos tres por estos casos de corrupción aquí no Odebrecht se ha llevado todos esos presidentes aquí 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 se creó una lista aquí hay una bendición aquí que ni siquiera un paraíso que en la mayoría de ellos no aparece en las declaraciones de Brasil pero se utilizó el caso para tener jaquemate a un sector del PRD del PRM del mismo partido de la liberación dominicana por el sector de Leonel es un plan bien orquestado pero ya todos sabemos cómo operaba Odebrecht desde el palacio en Villarriba Francia apareció un león apareció un león Robinson Polanco Liriano e hirió a golpe con toda la furia a María Isabel Díaz y no respetó que estuviera embarazada se resiste a que no le hagan caso eso es lo grave una mujer embarazada ser víctima de violencia y este hombre Robinson Polanco Liriano detronó toda su furia contra esta mujer embarazada en ese caso que tenemos es donde entra la protesta de de la del movimiento en contra de la violencia de género y de intrafamiliar que vino de Salcedo y estuvieron aquí pidiendo que dejaran de darle criterio de oportunidad a a individuos como esto con garantías económicas y es ahí donde veremos cómo se va a darle el trato porque la ley lo establece y la prisión es un exceso de la misma norma pero en casos que lo ameriten y en casos como este que son episodios vuelvo y repito pequeños episodios de violencia en contra de alguien que muchas veces terminan en la desgracia del de matar de matar de muerte pues esperamos que tenga una corrección y una justa a la medida sanción y que se logre luego una condena definitiva así es ahora tenemos el grato mensaje de nuestro amigo brunildo pastor brunildo bueno dios bendiga de mañana gracias el rullo y francis invitación el pastor pascual ogando de radio visión cristiana internacional estará predicando el próximo domingo a las tres de la tarde en la iglesia jehová justicia nuestra calle castillo 117 san francisco de macorís donde estoy pastoreando junto a mi esposa dianni de bueno bueno ahí está la invitación gracias brunildo eduardo hernández buenos días a todos y todas esta mañana hoy quiero quitarme una piedrecita que tengo en los zapatos quiero que me digan o por favor contésteme alguien supe que por ahí que un pajarito me dijo que el alcalde quiere quitar los parqueos alrededor del parque duarte o mejor dicho la plaza duarte para privatizarlo y dejárselo a empresas cercanas o alrededor del parque y va a empezar a hacer el aparataje deja balizar quitar vendedores andantes y las calles hace ese bulto bueno eduardo vamos a esperar que es lo que tiene como plan hay poca comunicación del ayuntamiento siempre llega de golpe las cosas el que termina 7338 señores esa reelección del no espérate del loco danilo medina haciendo un análisis esas muertes a tan a tantos jóvenes huele a que se le ha criticado por la inseguridad quiere actuar ya en última hora que parece que relaciona las tantas muertes de jóvenes quiere resolver la inseguridad a última hora para no no es así no no podemos no podemos juzgar al presidente que tiene no no ahí yo difiero si no bueno joanny del sánchez libertad nos envía la foto por favor de felicitarme a mi hermana ananía buen día para todos bueno felicidades 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 que tenga un bonito día y un buen fin de semana disfrutando de tu cumpleaños william hernández envía una foto de maximiliano bueno no es un video pero está cargando en la table no se está detenida gracias más adelante lo estaremos viendo en breve volvemos hay más contenido en de mañana gracias por continuar con nosotros en de mañana y a raíz de la muerte de José Francisco Peña Gómez hace 21 años el PRM estará en las calles mañana a las 3 de la tarde en todo lo que es vista al valle y los ciruelillos los ciruelos estará casa por casa inscribiendo a la gente haciendo honor a su líder José Francisco Peña Gómez por otra parte felicitar a la señora Tatica Rosario en la calle 5 esquina Nino Rizé que siempre está con nosotros en de mañana un abrazo grande a Tatica Rosario desde que la vi le tomé cariño a Tatica también a sus dos nietos saludos a ellos desde aquí bueno es el momento de Francis Rodríguez con el tema central de hoy de mañana gracias Julio gracias amables televidentes bueno no nos podemos sustraer sustraer a la realidad que estamos viviendo de constante provocación y de actos administrativos por parte del Estado que más o menos nos sacan de de sí porque tenemos una regla tenemos una constitución tenemos un Estado social democrático y de derecho bien descrito tenemos las leyes que se han formado y las leyes formadas tienen los ciudadanos en el país la oportunidad de ser revisada por el constitucional y ha dado respuesta a esas incongruencias y ha resuelto todos esos entuertos que hoy tratan de hacerlo valer como buenos y válidos pero gracias a Dios que en un TC están actuando lo mismo del Tribunal Superior Electoral han actuado aunque recibió una una especie de jalón de oreja por parte del senador Párez Pérez uno de los beneficiados de la reciente decisión de la Junta ¿verdad? porque a él no se le quite el arrastre en la en la interpretación y supuestamente arreglo que ha hecho el pleno de la Junta yo quiero simplemente en esta primera etapa referirme a unos puntos que deja plasmado en su declaración pública y que la hace frecuentemente el licenciado Pelegrín Castillo desde su observatorio es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista este recuerda que en reiteradas ocasiones la Junta Central Electoral ha dicho a los partidos y movimientos políticos así como a los poderes públicos que las leyes aprobadas de partidos y régimen electoral son de muy difícil o imposible cumplimiento eso ha dicho la Junta y que nos arriesgan a grandes desazones ciertos por lo que formuló un llamado a hacer un alto en el camino y rectificar el rumbo explicó asombroso fallo de la Junta sobre el tema de arrastre obedece a esa realidad profunda de unos actores políticos irresponsables que están trabajando para destruir la democracia y la institucionalidad con una alta dosis de ignorancia y mala fe totalmente de acuerdo porque creen que podrán manipular el sistema y sus reglas a su antojo y con ventaja es decir que sin darnos cuenta he tenido el similar razonamiento al referirme en tantas ocasiones de las decisiones o normas que se han tomado en el Congreso Nacional procurando a la cañona tener una ley pero no han dejado de poner su impronta a temas como la de amordazar que gracias a Dios es inconstitucional de amordazar a quienes por vía de medios de comunicación tenemos la oportunidad de hacer opinión y que si en un caso definido todo hay un candidato cuya forma de vida y vida entiendamos entendamos nosotros no se corresponde con la propuesta electoral que yo no lo pueda criticar y develar faltas que haya tenido ese candidato eso intentaron los diputados y senadores de que contuviera esa ley para callar de forma legal y que aquel que fuera sometido por esos delitos tuvieran sanciones de prisión y multas elevadísimas pero esa misma ley de partido entonces regula o trata de regular las violaciones que cometa el candidato a una simple multa ustedes están oyendo donde se violenta el Estado Social Democrático y de Derecho y se burla la igualdad y que es parte de nuestro sistema jurídico también y debo decirlo que la propia constitución establece cómo de qué forma se puede invadir o se puede violentar el derecho de una persona un derecho fundamental como el de la libertad y donde se viola y se autoriza cuando se arresta pero ese arresto tiene una fórmula que la misma constitución dice si vas a atacar los derechos fundamentales de un individuo debes hacerlo de esta forma pues más reciente y tengo entendido que Juan Jesús Peña y Pascual Guzmán fueron quienes elevaron una inconstitucionalidad directa a la ley de partido de régimen electoral y que logra el tribunal ratificar lo que ya se le había advertido y que yo había criticado en tantas ocasiones cuando me refería a la ley que tenemos pero es la ley por qué de ese modo cuando sabemos que van hacia una pared y a un muro de contención que es el estado social democrático y de derecho que nos referimos se está viviendo momentos de provocación constante por parte del poder político y no están tomando en cuenta que hay límites que la sociedad está ahí y lo está viendo y yo pido a la sociedad que en su ojo crítico sepan observar quienes están actuando y que pretenden establecer para que lo tengamos bien pendiente porque el pueblo debe de reaccionar y el pueblo debe de llamar la atención a quienes de un modo u otro están en una constante provocación social jurídica política sin freno y eso no va a pesar si no se toma un alto en el camino como lo dice Pellegrini lo digo yo y lo dicen muchas personas no es viable el trayecto persistente abusador que algunos engrampado en el poder está tratando de imponer en la República Dominicana a pesar de que la constitución establece claridad con claridad a pesar de que el propio presidente Medina fue quien llevó la ley de reforma en el 15 y fue el que firmó su propia norma del límite a un segundo a un tercer mandato y hay que reconocer que aunque hay voces del gobierno que lo dicen así lo dejan caer entre de que Leonel transformó primero la constitución es un absurdo llevar la discusión ahí porque Leonel lo que hizo fue que a partir del 2008 se inició el proceso de consulta donde participamos todos por igual en los distintos estamentos y los recordamos aquí en San Francisco que nos convocaron y a la sazón era ahora Celeste Fernández la coordinadora en San Francisco como Macorizana y como jurista y nos reunimos en el club mayorista todos los sectores un ejercicio a partir de ahí empezamos a hablar de constitución y de constitucionalización del país y se establecieron las reglas que dos años después limitarían el poder al propio Leonel Fernández y cuando los ingenieros constitucionalistas intentaron llevarle los dos millones de firma en un carrito este prefirió dar paso a la alternabilidad alternabilidad y dejar que Danilo Medina fuera o que su partido eligiera el candidato y resultó ser Danilo Medina el presidente no lo pudo hacer en ese momento con un 56% de popularidad una economía rebosante después de la crisis del 4 y del 8 lo pudo hacer y no tocó la constitución pero en el primer periodo del PLD en el 96 él no podía reelegirse y le permitió a Danilo que fuera el candidato y pierde de Hipólito Mejía porque la relación que Danilo siempre ha tenido con los partidos aliados ha sido precaria con excepción la del PRD que a veces me pregunto donde estará Peña Gómez si en el gobierno o en el PRM porque el PRD está en el gobierno ahora lo que yo estoy seguro que Juan Bosch no iba a permitir que el PRD que él anunciara en el 73 que no podía ser ni debía ser lo que era el PLD y lo abandonó y lo cerró esa página vamos a permitirle que doña Felicia no traiga el tesecito y el cafecito gracias es decir que la única persona que se han inscrito en reformular o en hacer reforma a la constitución para los fines propios Danilo Medina es parte junto a Hipólito y al resto de los presidentes que tienen esa característica cuando gobernaron incluyendo a Santana ¿verdad? eso es mucho decir que eso es mucho decir y si lo ven normal ¿cómo ver a un Ventura Camejo responsable de la administración pública? un organizador de la administración de la administración pública desconozca que su propuesta está totalmente descabellada junto a las demás propuestas que hoy gracias a Dios vuelvo y repito le están dando respuestas vamos a darle paso a una llamada buenos días buenos días buenos días todos los días por la mañana para oírlo ay gracias me encanta me encanta su programa muchas gracias yo vengo aquí temporalmente pero siempre pongo su programa para hacer una pregunta para antes también Julio yo tengo un problemita con una herencia y a ver si usted me daba yo podía pasar por la oficina que usted tenga usted me quiere tener yo voy a pasar porque tengo una casita que mi mamá me herencia que sucede mi mamá murió antes de 21 años de agosto y una nieta mía una nieta de mi mamá se coló a la casita se coló con la casita y se aprovechó que ella era normal y se coló en la casita que sucede que ella el papá se le dijo para Estados Unidos entonces el señor se ha quedado ahí y no se quiere no se quiere pues mire vamos a vamos a hacer lo siguiente calle Colón esquina Salcedo edificio está en plaza frente al comedor económico y anota el teléfono 809 244 66 perdón 6602 244 6602 y yo estaré Dios mediante a las 10 de la mañana por ahí 244 66 602 bien lo esperamos por allá y vamos a ayudarle y vamos a buscar la alternativa armonizada porque en familia no es bueno pelear claro mira entonces estas reflexiones estos conceptos que trato de de traer aquí hoy es para definir y para hacernos compromisarios como ciudadanos de que lo entendemos de que todas las fórmulas que nos están presentando fuera de lo que dice la ley y la constitución es malo y va a tener resultados como lo está teniendo ahora porque gracias a Dios lo que inició mal termina mal y no van a tener éxito y de tener éxito sin contar con la norma y con lo debido nos pesará como país porque como dice Pellegrin hay actores que están engrampados en el poder y que yo digo que lo peor que le puede pasar a la vida política nacional es la inclusión de individuos que nunca han tenido responsabilidad política partidaria que no tienen respaldo partidarios y se inmiscuyan en la política adrede por la debilidad del propio sistema y de los políticos de nosotros mismos que dejamos esos espacios y no lo asumimos con responsabilidad y otros se atreven eso si está afectando la democracia el estado social democrático y de derecho no estoy limitando participación ahora si usted participa participen en igualdad me refiero a los injertos del gobierno a los que están aprovechándose de este gobierno y que pena que Danilo Medina se haya dejado engrampar en ese grupo el acto del domingo definía muchas cosas aunque lo han criticado por los espectáculos y las cosas penoso es los actos paralelos de una persona o de un grupo que no puede asistir a menos que ataque sensiblemente nuevamente la constitución dominicana y ya se están dando los aprestos pongamos atención a los actos pongamos atención a las denuncias y no nos dejemos atrapar por la mala fe la provocación y la falta de razón defendamos nuestra democracia por encima de todo y que las reglas de juego queden claras saludar a el número a Diana de urbanización los maestros buen día por favor la basura en los maestros son los martes no ha pasado nos estamos ahogando de tanta basura gracias ahí está su denuncia y su pedido señores no se muevan regresamos en breve de mañana y detrás de la cortina se dan algunas cosas muy jocosas, que a veces uno la puede compartir, otras veces no. Lo importante es que estamos aquí para llevarle todo el contenido desde mañana. Francis, a la verdad que este caso de la Junta Central Electoral evidencia otra cosa. Ahora, evidencia que la parte de Danilo Medina sabe que en las elecciones del 20 es posible que pierda la mayoría de los senadores, entre 14 a 16 senadores. Es que fueron efímeros porque son hechos a la cañona y a base 4. Claro, pero ellos teniendo esos resultados, que saben que van a ser así, que la mayoría no sacan ni los votos de su casa, tratan de garantizar estos, a los cuales le permite entonces, o le intentan permitir el arrastre. Adicionado a eso, la parte que está en esa nebulosa de Odebrecht, son 6 provincias. Son 6 provincias, pero parte de ellas tienen ya 2 senadores. 5 provincias de esas son del PLD, solamente Puerto Plata y del PRM, que es Paliza. Que son las que están en la de Santo Domingo, ¿cuántos senadores corren? 3. Distrito Nacional y Gran Santo Domingo. 2. 2, corren 2. Es decir, están Pérez y Cristina Lizardo. Ya, ellos 2. La responsable, los dos responsables del 97% de todos los contratos de Odebrecht. Los dos. Los dos. Del 97%. Porque los otros solamente es del 3%. Los que están juzgando, los que están ahí. Entonces, tú tienes a San Cristóbal, que está Tommy Galán, ampliamente enjuiciado, cuestionado, perdón. ¿Por ello? Sí, por ello. Que no tiene posibilidad de ser senador. No tiene ninguna. Cristina Lizardo, la muda, que nunca ha presentado nada. La muda, la muda, nunca ha presentado nada. Ellas simplemente le llevaban los trabajos de Odebrecht, los proyectos, y lo pasaba. Eso ni siquiera se leía. Entonces, Párez Pérez, con el rechazo que tiene, tampoco tiene posibilidad de ganar en el distrito. No tiene ninguna posibilidad. Y Abel Martín en Santiago, que a raíz del cuestionamiento de Odebrecht, se volteó el hombre. Y de pronto abandona a Leonel y se va con Danilo. De una manera tajante, decidida. Tanto así, que se atreve a hacer en la arena de Santiago el acto de reelección para Danilo. Dándole señales, ¿verdad? No. Pagándole el favor. Entonces, ese concepto de ellos defender ese arrastre por encima de la constitución, aún sabiendo que están en condiciones cuestionadas por la iglesia, por la sociedad dominicana, por el pueblo, se atreven a defender lo indefendible. Entonces, ya Vinicio Castillo estará accionando sobre esos temas. Y lo anunció ayer. Y lo de temas no tiene precedentes. El pobre. Porque él dijo, sí, yo recibí dinero para el partido, para la campaña. Ahí si me embroman, ahí si digo. Lo mismo que dijo Díaz Rúa. Yo lo recibí, yo era cagado de finanzas y fue para el partido. Entonces, eso ya no es un partido, Francis. Es una corporación. Es una corporación empresarial, una conformación, una corporación mafiosa. Donde hay prácticamente cinco grandes empresarios que están desde el Poder Ejecutivo, desde el Palacio, administrando lo que es el Palacio, administrando lo que es el gobierno. Y es lamentable cómo se doblega ante el Poder Ejecutivo y se arrodilla el poder de la justicia y se arrodilla el poder legislativo. Eso es terriblemente peligroso en cualquier democracia del mundo. ¿Tú sabes algo, Fulio? Que ahí es que empieza a tener sentido la oposición. Y yo te voy a decir algo. Yo dije el otro día que reconocía al PRM como el segundo partido más grande. Y que ha debido de tener un rol estelar en el enfrentamiento de estos temas. En lo que ellos entiendan también, que ustedes entiendan que está mal. Y no se ha podido, y no se ha podido inteligir una verdadera estrategia de oposición. No para derrocar al gobierno. Jamás. Nosotros somos gente de derechos y de democracia. Pero sí que el gobierno reaccione y haga un alto en el camino, como dice Pellegrin. Que reflexione. Que está dañando sensiblemente las reglas de juego. No se puede insistir tanto bajo el poder, frente a los que no están en el poder. Porque de ahí es que se desprende la concepción de autoritarismo y de dictadura que se manejó hace unas semanas atrás. En esa misma postura consistente y provocante que Juan Bosla llamaba la agitación del poder cuando los políticos de forma desmedida asumen posiciones para establecer criterios que se adapten a su forma, dejando fuera la racionalidad y el debido proceso y el debido cumplimiento. Porque todas las acciones que se hagan en el país, y lo saben los legisladores, deben estar sujetas a lo que establece la constitución. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí, sinceramente, Francis, te digo que lamentablemente a los políticos lo único que les interesa es el bienestar económico. Propio. Exactamente. Nada de desarrollo ni nada que beneficie. Ni bienestar colectivo. Exactamente. Así es que vamos a tener que buscar en Brasil a alguien que no presten a ver si intervienen aquí. Aquí hay bueno, aquí hay bueno. Bueno, miren. Muy bueno. Mira, Francis, muchas gracias. Tú... Es verdad. Vamos a tener que pedir a una autoridad que nos presten a uno de esos fiscales. Tú mencionas en la forma natural que tiene de buscar que el gobierno reflexione, pero eso es hasta un poco inocente. En la buena voluntad de nosotros, porque es que no reflexionan, Francis, no reflexionan para bien de la nación, no reflexionan para cambios, no reflexionan para hacer correcciones. Por ejemplo, ese modelo económico que tienen, un modelo económico anticuado, tomar prestado para pagar intereses de deuda, tomar prestado para pagar deuda, mala calidad de la inversión, no reflexionan en nada. La seguridad ciudadana. En lo que va de los gobiernos de Danilo Medina, van cerca de 21 mil personas que mueren por actos de violencia en las calles. Y de ello, el 70% son jóvenes, jóvenes, casi 15 mil jóvenes han fallecido en siete años en que va a tener este gobierno. Eso es algo astronómicamente espeluznante. Entonces, volviendo a lo que es la parte de las elecciones del 2020, que con las acciones que se están dando desde la Junta, nos dice a nosotros que peligran las elecciones del 2020. Porque si se da el matadero electoral que se dio en el 16, donde los militares intervenían juntas electorales, donde militantes del partido también intervenían juntas electorales, donde se le ponía coerción a ciudadanos para que pudieran ejercer el derecho al voto, donde se transformaban los números en el camino, donde se le daban mayor cantidad de votos a candidatos, habitantes que existían en esas demarcaciones, todo ese matadero electoral que se dio en el 16 será poco relacionado a lo que se puede dar en el 20 por la decisión de esta gente de quedarse ahí a acomodar el lugar. Y lo que está sucediendo ahora mismo en la Junta Central Electoral con ese adefenso jurídico y con esa abarrazada que hicieron, simplemente son señales temerosas de lo que aquí puede pasar en el Estado de Derecho en el 2020. Y termino la idea con lo siguiente. Hay plazos fatales para inscripciones, hay plazos fatales para primarias, hay plazos fatales para las elecciones municipales en febrero, plazos fatales para las elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Entonces, todos esos plazos fatales que hay nos rigen un comportamiento que se ha apegado a la Constitución, que se ha apegado a las leyes, porque de lo contrario esto se va a convertir en un caos. Y nosotros, bajo esa circunstancia, bajo esa circunstancia, decimos que peligra la democracia nacional. Mira, te iba a decir, o te quiero decir, que otro aspecto que nosotros estamos manejando, porque lo han planificado todo y lo han plasmado en una ley, la Constitución dice que el voto es libre y nadie puede ser sujetado. Y al final dice, es secreto. Alemania recientemente prohibió el voto a través de las máquinas, porque violentaba el derecho de la intimidad y sobre todo del secreto. Cuando tú vas a una máquina, te identifican en la máquina. ¿No? Sí, claro. Tiene que identificar. ¿Y la máquina sabe por quién tú estás votando? Sí, claro. ¿Y los que le están imponiendo, saben qué es lo que buscan detrás de la máquina? También. Pues yo estoy en contra de la máquina. Y es inconstitucional. Y se están gastando 19 mil, 19 millones de dólares. Casi 20, casi 20, son casi mil millones de pesos. Casi mil millones. Es buen argumento el tuyo. Pero búscalo en la Constitución. Muy buen argumento. Porque cuando se nos da a nosotros... Se vulnera el derecho. Se vulnera el derecho de la intimidad del voto. Se vulnera. Del secreto de votar. Yo estoy en un padrón general de la nación que estoy habilitado para votar. Sí. Y yo no tengo por qué, si no son abiertas o el voto no es secreto. Yo no tengo por qué. Entonces, votar. Hay un contacto, Francis. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días. Buen día, Jan. ¿Cómo estás, hermano? Jan. Veo que nos saludaste por el WhatsApp. Ahorita ya lo tenemos. Muy bien, comparto nuevamente un 100% tus comentarios respecto a la actualidad política. Y le pone el tapete aquí, Ureña, Julio, cuando va a hacer la comparación en términos económicos y en términos de lo que es la inseguridad social de nuestro país. Evidentemente que un programa como el de ustedes son los que hacen falta que orienten y eduquen en términos económicos, políticos y sociales a la ciudadanía para que al momento de elegir sepan a quién elegir, a quién van a llegar como que nos representen, tanto en el Congreso como en lo municipal. De verdad que les felicito. Muchas gracias. Y espero que esa trayectoria que ustedes tienen en orientación permanezca y que les sirva de ejemplo a otros programas nacionales y también nacionales. Muchas gracias. Vamos a hacer algo que está afectando aquí a Castillo y es que recientemente estamos aquí trabajando en 24 horas, pero se llegó a un acuerdo entre los comerciantes y la sociedad civil y entre otras instituciones de que en el norte se iba a llevar la luz a las 9 de la mañana, entonces le iban a mandar a las 5 de la tarde. Están violentando ese acuerdo. La luz la están mandando a las 7, a las 6 y media y se la llevan a las 10 de la noche y de madrugada. Y la luz la se la lleva de madrugada, perdón, a las 9 de la mañana. La mandan a las 9, se la llevan a las 9 de la mañana y la mandan a las 5. Sin embargo, ese se está violando y el pueblo ya está irritándose. De manera que hay un llamado a través de ese programa de la Norte que ese acuerdo no se vio, no se siga violentando porque entonces va a violentar la tranquilidad y la paz en el pueblo de Castillo. Ese es otro sector que solamente actúa bajo su esquema ilegal para sí. No respeta el debido proceso. A mí me lo han violentado. Tú sabes lo que se pasó con la factura nuestra de 3 mil pesos, que era la que me había llegado el mes cuando me cobraron aparte 5 mil de dos años atrás, dije que yo tenía la deuda. La factura de ahora me llegó del mismo valor que yo pagué de dos años, pero yo se lo voy a, a mí hay que explicármelo. Y mira Francis. Y respetuoso, Dios. En este gobierno que nosotros tenemos, ¿cómo reflexiona, cómo reflexionar? Si el mismo Banco Mundial, el Banco Interamericano desarrolló el Fondo Monetario Internacional y los mismos economistas nacionales dijeron, hay que apretarse el cinturón, hay que ser austero, hay que ser cuidadoso con el gasto. Y ellos no le hicieron caso a nada de eso, a nada de eso. Y yo te pregunto, ¿qué plan tiene el gobierno para contrarrestar cualquiera de esas crisis si nosotros lo que tenemos es apenas un 15% para inversión? Tú sabes. Y cuando hablamos de deuda, sobrepasamos el 31 de la media que dice el Fondo Mundial. Pero oye este dato. Que es el nivel de apalancamiento y andamos por el 51. Sí, oye este dato, Francis. 11 millones de pesos diarios gasta el gobierno en combustible. 11 millones, diario en combustible. Francis, ¿tú sabes cuánto gasta en medicina diario? 13 millones de pesos. Es decir, que hay más disfrute que otra cosa. Casi es lo mismo lo que se gasta en combustible que lo que gasta en salud, que lo que gasta en medicina. Señores, ¿cómo puede un país andar así, en esas condiciones? Que los gastos del gobierno en combustible prácticamente se asemejen a los gastos del gobierno en materia de salud, de medicina para el pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y si le agregamos a eso el gasto de la publicidad diaria, y si le agregamos a eso el gasto de la cancillería, con todas esas botellas que hay en cancillería y en Indotel. Razón, entonces, nosotros encontrar los hospitales vacíos, sin medicamentos. Razón, entonces, encontrar nuestros jóvenes sin oportunidades para poder desarrollarse, tener empleo, realizarse en su vida. Qué lamentable. Qué lamentable. Gracias, Fulvio. Bueno, Jan Paredes nos saluda a través del WhatsApp, dice, buenos días mi gente. Las fiestas patronales de San Isidro Labrador 2019, del municipio de Castillo, continúan desarrollándose de manera muy participativa en la Iglesia Católica. Y hoy, viernes 10 hasta el 15, luego de las actividades religiosas, pasan a Tarima, las actividades culturales. Ahí vemos fotos de cada una de las incidencias de esta participación activa de la Iglesia en las patronales, en Castillo. Qué bien, qué bien. Felicidades. Junior Almanza, buenos días. Francia, el director de INAPA, por favor, enviar los camiones, repartidores de agua potable al sector Los Jardines. Primera etapa, de esta ciudad aquí en Casa El Líquido. Es el presidente, Junior Almanza, el presidente de la Junta de Vecinos. Ya en una ocasión, Junior había hecho la denuncia y le dieron cumplimiento y él lo reconoció. Pero cuando no se le cumple, también entonces debe haber correspondencia, correcto. El que termina 27-57, este parece que está en Europa. Hola, buenos días. Quiero enviar un saludo a mis hijas Jessica Frangeli y a mi hermana en el sector San Martín desde España. Qué bien, felicidades, qué bueno. Mándenos su nombre para colocarlo aquí. Bueno, ese está en Europa, yo sabía. Josefina del Tejar dice, buenos días. Quiero que me feliciten a mi nieta Rachel, que está de cumpleaños de su abuela Josefina. Felicidades, Rachel, que sea una gran bailarina. Bueno, gracias, amables televidentes. Vamos a una pausa y regresamos con más contenido. Y voy a comentar algo de lo municipal que me está preocupando aquí en San Francisco de Macorís. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Bueno, hemos recibido, y lo queremos compartir con ustedes, un relato que hace un joven, una persona, que al parecer presenció en el momento que los jóvenes... Marvin Peña Castillo. Y el otro joven que murieron en manos de la policía recientemente y que ha consternado a San Francisco de Macorís, que la familia también de uno de ellos ha dado una declaración pública, sobre todo el de Marvin Peña, quien es sobrino, era sobrino del dirigente político y abogado... Jorge Peña. Jorge Peña. Vamos a ver las declaraciones de la persona. Es decir, es un relato que él hace un video. Sí, una ejecución, mi hermano. Lo ejecutaron anoche. ¿Qué pasó? Fue de expreso. Lo agarraron ahí en la libertad y lo ejecutaron. ¿Por qué le decían ellos a la policía? No, nada. No dejaron de hablar. Le dieron una batalla, cachazo. Que el mito lo ejecutaron. A los dos. Lo mataron. A los dos. A los dos. O sea, uno murió en el lecho y el otro estaba vivo todavía. Y no sé qué. Una ejecución. ¿Ustedes como comunidad, entonces... Hay que decir justicia, mi hermano, porque uno no puede... Y que ese tipo de cosas sucedan. Porque cualquiera lo confunde, uno en la calle. O sea, a ti te confunden, te matan y al otro día te ponen como un ladrón. Que estaba atracando. Dice que era de trabajo, los dos muchachos eran de trabajo, entonces. Eran de trabajo, aparentemente. Y aún siendo delincuente, después de preso, no hay que ejecutar a nadie porque va a hacerse a la justicia. ¿Y ahora en delincuente? ¿Dónde ocurrió esto? Aún siendo, en caso de... ¿Dónde ocurrió esto, hermano? Eso es una libertad en frente al instante de Águila. ¿El nombre tuyo es? Tuyo Abreu. El ciudadano está claro. Y está muy molesto. Y eso está correcto. Porque ciertamente la policía no puede exceder a lo que la regla y la norma le indican. Cuando lo hacen así, estos policías que actúan, y esperamos que la institución responsablemente lo ponga a disposición de la justicia. Y que sea la justicia la que determine la suerte de estos agentes. ¿Tú te imaginas? Uno se ve a uno mismo, o se ve a un hijo, o se ve a un vecino o a un amigo. De pronto ya están doblegados. Lo tumban del motor de acuerdo a ese testimonio y le entran a cachazo y a patada. Y encima de eso entonces también lo intiman, lo matan. ¿Y la justicia? Eso no es... Y la justicia, porque la policía debió de haberlo apresado, leerle su derecho, que así es que dice la constitución, y luego entonces conducirlo a la acción de la justicia. Tenemos aparte... Pero no tomar la justicia en la mano, y como si fuera una pena de muerte. Una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Con Rodríguez? Sí. Adelante. Adelante. Estamos escuchando. Es la bondad. ¿Eh? Rodríguez. Sí, hable, hable. Es la bondad de decirme dónde queda el taller literario de Nathalie. Ah, bien. Te lo doy en breve. Por aquí mismo, por esta vía, antes de finalizar el programa. Muy bien. La familia Peña Mendoza y Peña Castillo hicieron un documento público que voy a leer a continuación una parte de él, hoy día 10 de mayo. Somos la familia del joven Marvin Peña Castillo, uno de los dos jóvenes ultimados a tiros por agente de la policía el pasado lunes 6 de mayo aquí en San Francisco de Macorís. Esta familia está destrozada, grandemente impactada por el horrendo acontecimiento. Ante el cruel y salvaje hecho, y aún conociendo desde el primer momento del error cometido, la policía difundió por los medios locales y nacionales que se trataba de dos asaltantes atracadores. Al afirmar esto de manera alegre y responsable, quizás para proteger y encubrir a los agentes actuantes. La policía nacional no sólo asesinó despiadadamente los dos muchachos de 20 y 21 años de edad, los que apenas iniciaban la vida, sino que además han matado su dignidad y han empañado el buen nombre y la imagen de nuestra familia. Lo matan y lo desacreditan. Nos han causado un doble dolor, el producido por la pérdida física de nuestros parientes, así como su muerte moral y atentado a su dignidad. Ante tantos amigos y allegados, así como ante los comentarios y especulaciones que ha generado la falsa versión de la policía. Queremos dejar establecido de manera categórica y absoluta y inequívoca que nuestro pariente Marvin Peña Castillo tuvo una hoja de vida sana. Jamás estuvo en conflicto con la ley. Vamos a escucharlo. Somos la familia, la familia del joven Marvin Peña Castillo, joven que fue... Somos la familia, la familia del joven Marvin Peña Castillo, joven que fue... Fue ultimado a tiro el pasado 6 de mayo, el lunes pasado, junto a otro joven de aquí de San Francisco de Macorís. Aquí están los padres, los hermanos, nuestra madre que es su abuela, nuestros hermanos. Y es una familia que está consternada, ha sido impactada grandemente. Estamos desconcertados con el acontecimiento de nuestro pariente. Fue vilmente asesinado por agentes de la Policía Nacional. Y la policía se dio cuenta en lo inmediato que cometió un grave error. No obstante a eso, en la noticia que difunde a los medios locales y nacionales, refiere que se trataron de jóvenes delincuentes, asaltantes y atracadores. Y esa noticia produjo en nosotros un doble dolor, además de la muerte física, la muerte moral, el atentado a la dignidad de nuestro pariente. Muchacho sano, lleno de vida, con un comportamiento social adecuado. Nadie se ha quejado de su comportamiento, ni sus amigos, ni la gente que le conocía. Más bien era muy querido por todos. No tiene fichas ni registros policiales. Nunca pisó la puerta de un cuartel ni por media hora, ni por 30 segundos. A esta familia se le ha hecho un daño moral a la imagen y el buen nombre que siempre hemos tratado de enalbolar una familia que ha sido cultivada en base al trabajo y a la entrega para desarrollar a nuestros hijos y para honrar nuestro apellido que nos dejó nuestro padre y que mantiene nuestra madre. La policía fue muy irresponsable con esa noticia alegre, estableciendo, sindicando a estos jóvenes como delincuentes. En este caso se equivocaron. Se equivocaron al ejecutar a esos jóvenes en la forma que lo hicieron y se equivocaron grandemente en sindicarlos sin investigación previa como asaltantes y atracadores. Nosotros queremos dejar claramente establecido, de manera categórica, absoluta e inequívoca, que nuestro pariente es un muchacho sano, fue una persona que jamás estuvo en conflicto con la ley y que nos sentimos indignados con la Policía Nacional por la nota que difundió en todos los medios, acusándolos, sindicándolos de asaltantes y de atracadores. Por eso en el día de hoy estamos exigiendo a la Policía Nacional que debe retratarse, debe rectificar por los mismos medios en que difundió aquella falsa versión. Y estamos reclamando, estamos solicitando el sometimiento de toda la patrulla que estuvieron envueltas en el hecho para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Estaremos pendientes, estaremos dándole seguimiento, estaremos activos. Porque si en otras familias han ocurrido casos similares y no han tenido consecuencias, en esta familia Peña, Mendoza, Peña Castillo, habrá consecuencias contra los culpables, contra los ejecutores, contra los asesinos, de manera cruel y salvaje, de nuestro pariente Marvin Peña Castillo. La Fiscalía ha estado en un proceso de investigación de rigor y nos ha mantenido informados. Y hasta donde tenemos entendido, ya está todo listo para someter a los responsables. Mientras tanto, estaremos a la espera de que se produzca ese proceso judicial y estaremos además participando y constituyéndonos en actores civiles contra los responsables. Pero además reiteramos la rectificación de la policía que debe retractarse con relación a la mancha que ha producido en nuestra familia y al atentado a la dignidad y a la moral de estos jóvenes, especialmente de nuestro pariente Marvin Peña, acusándolos, indicándolos, asaltándolos y atracadores. ¿La policía ha presentado algún elemento de prueba que lo vincule a ellos con algún acto? En lo absoluto, nada, incluso, incluso. Asumimos nosotros que no obstante ellos haberse dado cuenta de manera inmediata de que habían cometido el error, de que habían actuado de manera incorrecta, no obstante a eso, emitieron la noticia en esa forma a los fines de proteger y de encubrir a los agentes actuantes. Y muchas veces ocurre. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no hay reacciones, no hay que reclame, no hay dolientes. En este caso hay dolientes y nosotros no vamos a desperdiciar ningún momento, ningún escenario para procurar el resarcimiento de la moral de nuestra familia, de la buena imagen y del buen nombre que hemos cultivado en esta sociedad franco-macorizana. ¿El director de la policía, la senadora de la orden, se ha comunicado con usted? Sí, fuimos llamados a una reunión el martes en la noche y ahí estuvo encabezada esa reunión por la titular del Ministerio Público, la magistrada Maylin Rodríguez y también estuvo el general Olivense y otros comisionados del alto mando policial donde nos informaban que estaban en el proceso de investigación interna a los fines de individualizar, de establecer particularmente las responsabilidades de los agentes participantes. Mientras tanto, estamos atentos a que esa investigación culmine y que sean sometidos a la justicia los responsables, a la justicia civil y que sean destituidos de las filas de la Policía Nacional los responsables y que la justicia civil sea la que dé respuesta a lo que es nuestra exigencia, a lo que sería la carga de la ley contra estos malhechores a quienes sí puede llamársele delincuentes, a esos policías que actúan de esa manera, abusiva, excesiva, a ellos sí pudiera llamársele delincuentes. Miguel, bueno, gracias al director, esto que vimos en la familia y lo que habíamos leído ya previamente, José Miguel García es el otro joven que junto a Malvin perdieron la vida a manos de la policía, de estos agentes que se excedieron en su supuesta persecución torpemente, la verdad que lamentamos este hecho que se corrija, debemos erradicar, ese sí se puede evitar porque la policía tiene una responsabilidad de andar en las calles con un arma, con proteger bienes y vidas, no para quitar vidas y cuando se trata de hecho en la que ellos se vean enfrentados, tienen las excusas que en este caso no sucedió así porque estos muchachos no estaban agrediéndolo, estos muchachos simplemente transitaban por el lugar y se les desataron los demonios parece, señores, exigimos justicia en esto para la tranquilidad y la paz. Esperamos todavía que la policía, la institución, la institución de la respuesta como lo ha pedido los familiares y nosotros también porque se hace necesario que la sociedad entienda y quede clara qué fue lo que sucedió. Fulvio, bueno, mi comentario de lo municipal será para la próxima semana porque ya entramos a la etapa de finalizar el programa por esta semana laboral y esperamos que usted y los suyos de forma comedida disfruten de un buen fin de semana y nos reencontramos Dios mediante el próximo lunes. La cita es aquí, Canal 10 de Telenor en De Mañana de 7 a 9. Felicidades.